Bueno pues a Frankie López, como cada año me gusta venir y venir aquí al parque para ver qué nos trajeron para diciembre y les voy a enseñar en esta ocasión. Han sido de muchos comentarios por los usuarios en el internet, por las barricas que nos pusieron. A ver, ¿ustedes qué opinan? Además de eso les voy a dar una vueltecita aquí con el drone de cómo se ve aquí en Arandas en estos días. Ya casi la Navidad nos va a llegar, pero a ver sus comentarios, qué opinan de aquí de la barrica que nos pusieron. A ver, ¿ustedes qué opinan? Como que es de una marca, barricas el artesano, me imagino que fueron los que la pusieron. Lo vamos a ver acá en Arandas. Es otra cosa que no he tenido el tiempo de venir a tomarle. La verdad, la pintura que se hicieron aquí de un arandense que se la aventó, la verdad, muy bonita. Me encantó todo el diseño. Él y su esposa, este, todo, yo pienso que todo lo representante de Arandas, miren nomás. Miren, hoy les enseño aquí la campana de, una de las campanas más grandes de Latinoamérica. A todos ustedes que están afuera, o muchos que no han tenido la oportunidad de venir por acá. O para que puedan compartir este video y presumir nuestras joyas que tenemos aquí en Arandas, Alisco. Bueno, pues vamos a entrar un poquito aquí a San José. A todos ustedes, especialmente que han estado afuera, o todos ustedes que no vienen a misa tanto, para que vean de adentro cómo se ve. En algún hecho, aunque parezca pequeño, pero Dios manifiesta su bondad y misericordia. Y si nos mantenemos en esta acción de gracias, pues de alguna manera también estamos con el corazón abierto para recibir aquello que necesitamos de parte de Dios. Otra de las actitudes que se invita es a confiar en el Señor que es misericordioso. Bueno, pues eso fue todo por hoy en esta vueltecita aquí en Arandas, Alisco. Ya casi la Navidad. Me gustaría saber sus opiniones, sus comentarios de lo que, de esta vueltecita aquí en Arandas, Alisco. Ahí estamos, hasta la otra. Arandas, Alisco. Arandas, Alisco. Arandas, Alisco.